La temporada 2023-2024 no será una más. Para los leones del escogido representa una renovación, un cambio que nos llevará este año a rugir como nunca. No miramos hacia atrás. Es momento de ver el futuro que nos espera con fijación en un nuevo campeonato. Gozaremos del béisbol como cuando nos divertíamos en las calles del barrio, pero enfocados desde el play ball inicial en el compromiso de lograr nuestro objetivo, la Corona 17. ¡Al terreno leones! ¡A luchar por el triunfo que merece la fanaticada Escarlata! Aquí tiene que haber una mentalidad de campeonato. Una mentalidad total de campeonato. Yo no vine a hablar de los últimos tres años, yo no vine a hablar de lo que hicimos en el pasado. Si hay memoria bonita y la podemos compartir, que nos van a edificar y nos van a ayudar a hacer mejor equipo. Y la podemos compartir ustedes mismos entre compañeros como sea. Pero la mentalidad de campeonato de este año, los leones del escogido para ganar la Corona 17, tiene que ser una mentalidad de que nosotros nunca vamos a estar cómodos. Ok, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que crear para la identidad del equipo. Nosotros hasta que no carguemos esa Corona no podemos estar cómodos. Pero yo le voy a sacar lo mejor a todo el que está aquí. La mejor estrategia deportiva, yo quisiera poner eso en el título. La mejor estrategia deportiva, deportiva, es el trabajo. Suena simple eso, ¿no? Suena muy simple. Pero eso no es simple. Si ustedes como una unidad, están combinados, hay problemas. Y eso fue la identidad de la que yo hablé ahora mismo. La mejor estrategia deportiva es el trabajo. Cada vez que nosotros tengamos que ponernos el jersey del escogido, dentro de mi corazón tiene que haber algo. Tiene que sentir pasión, tiene que sentir coraje, tiene que sentir compromiso con el equipo. Y cuando digo compromiso, el compromiso tiene que estar muy por encima de los intereses propios. Yo sé que cada uno de nosotros tiene familia. Se está sacrificando algo, sacrificando tiempo con su esposa, tiempo con sus hijos. Pero cuando requiere ganar un campeonato, muchas veces tenemos que sacrificar. Y ese sacrificio, cada uno de nosotros tiene que hacer que valga la pena. Mucha pasión, representar a mi equipo, el equipo que nací, que crecí, siendo fanático. Un orgullo para mí representarlo, porque yo sé que mi familia está orgullosa viendo en la televisión o cuando van a ver los juegos. Es mucho orgullo para mí, más que también el pueblo palenquero, es la mayoría escogidita. Tratar de dar lo mejor de mí, buscar la corona 17 que es lo que esperamos y tratar de poner mi granito de arena. Y de verdad que voy a dar lo mejor. Ponerme estas camisetas, todo esto, formar parte de los Leones. Me siento de verdad agradecido con Dios, con el equipo que me da la oportunidad. De verdad que me siento muy feliz por ya tener la camiseta de los Leones. Pasión, amor, entrega, dedicación. Eso es lo que llevo dentro de mí por el escogido. Han pasado muchas cosas, tú sabes, el pasado, pero gracias a Dios siento un amor por el escogido que estoy aquí por eso desde el primer día. Para mí esta es una de las mejores organizaciones donde yo pude haber decidido venir. Y realmente me siento muy orgulloso de poder portar la camiseta del escogido. El orgullo de saber que lo más bello que hay en el béisbol de la República Dominicana es ganar. Eso es lo único que la gente recuerda, eso es lo único por lo que se debe luchar, porque al final del día es lo único que importa. Mi familia. Primeramente mi familia de sangre y segundo mi familia acogidita. Gracias a Dios me dio la oportunidad y siempre he estado al tanto con ellos. Todo mi esfuerzo, todo mi apoyo, lo que no tengo, lo que no tengo lo voy a ofrecer y con Dios delante yo sé que voy a meter mano con Dios delante. En realidad es un compromiso, un compromiso que asumir, es una responsabilidad y hay muchas personas, todos nos representan, mi familia, la fanaticada. En realidad uno debe de asumir el compromiso que uno tiene cuando uno viste cualquier camiseta y más cuando te da la oportunidad de un equipo. Siempre he soñado con jugar en mi país y te puedo decir que de chiquito siempre me ha gustado el escogido y más con mi color favorito que es rojo. Creo que el escogido de historia es respeto y es un equipo aguerrido. Yo entiendo que este es el equipo que hay que estar y obviamente quiero ser campeón y quiero levantar ese trofeo también. Me siento muy feliz de estar aquí, de poder representar al escogido, es un momento muy especial. Desde pequeño lo vi jugando, siempre tengo esos recuerdos. Este año venimos como equipo con la meta final de conseguir la corona número 17. Aquí estamos dándolo todos los días, 100%, y para tener esa corona número 17. Bueno, ofrezco dar lo mejor de mí, y como siempre, como gracias a Dios lo he hecho aquí en invierno, dar lo mejor, es hociar, como siempre lo ha hecho. Tú sabes jugar duro. Tú sabes que me preparo al 100% y me pongo esas chaquetas, o doy escogiditas hasta la muerte y doy el 100%. Yo ofrezco todo el talento que tenemos aquí. Sabemos que hemos estado un poquito fuera de base, pero tenemos un talento para saber competir con los demás. Pasan muchas cosas, voy a decir, como orgullo y también bendición, cosas que se dan, ya que de verdad me debía poner esta chaqueta con muchas cosas sentimentales y personales, y de verdad que me siento orgulloso.